Antonio Ortega, el abuelo de la América, el hombre que más ha sufrido por la América y es el más feliz esta noche. El más feliz de esta noche soy yo. Doña Beatriz, por favor acérquese un poco. Queremos guardar, queremos guardar esta nota. Cuando Pepino también está llorando, Pepino, el presidente del equipo americano. Y esto es la locura, ya la gente se solloó, así lo debo decir, textualmente. Ya la gente desbordó cualquier inhibición que tuviera. Contamos con más de 100 ritmos musicales los colombianos, pero tenemos una reina que es la cumbia. Orgullo de nuestro folclor, de la costa colombiana, en el mundo se destacó por ser bella y soberana. Mensajera de viejos tiempos, nació en un rústico instrumento. Del indio tiene la nobleza y del negro la fortaleza que le imprime el movimiento. ¡Qué locura, locura, tocamos aquí! Wilfrido nos presentó todo el proceso del merengue, inclusive sus grandes protagonistas. Y yo quiero que él, en este programa Sábados Espectaculares, se manifieste tan espontáneo como se manifestó en el concierto de La Mira de la Rosa. Wilfrido, te quiero dar la bienvenida sinceramente como uno de los grandes huéspedes de honor de Barranquilla y de Colombia, por tu capacidad artística, por tu profesionalidad. Un aplauso, por favor, para este gran artista internacional. Todo técnico que se respete siempre debe estar pidiendo jugadores. Técnico no puede decir nunca, no, ya yo no necesito jugadores. El estribillo de que necesito un 10 de cartel es un buen estribillo que le conviene al técnico. Ahora viene la temporada chévere del béisbol. Me gustaría jugar en los mariqueros, decía... No, no, los marineros. Porque yo parto de la teoría de que la felicidad no existe. Relativa. Es decir, existe, inclusive la Biblia en ningún momento promete felicidad. La Biblia te insta a buscar la paz. Abel, definitivamente no puedes disimular que eras marihuanero. Yo no sabía que era en Lusitania, a pesar de que paso por ahí, sé que... Yo sabía que ahí en ese lugar quedaba una casa de chicas alegres. Y llega una cantante aquí al programa y se sienta conmigo y tal. Pero alguien me puso un... En el chat que había... Ope, a ver, ella es la que canta en Lusitania. Era mamá. Mamándome gallo por el chat. Y yo le dije, bueno, entonces usted es la que canta en Lusitania, ¿no? ¿A qué hora es el show suyo? Y ella me queda mirando. Echete, hombre, me está mamando. Eso es el mamá. No, pero... No, 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 no. Yo me quedé así, todo el mundo aquí se quedó. Dígame a qué hora es su show para yo ir a verla. En Lusitania. Menos mal que Ingrid tampoco sabía que... No hay que cambiar de mujer. Hay que cambiar el set y poner un poquito de imaginación a la vaina. Porque es que con un cambio de set ya cambias la atmósfera y si cambias la atmósfera y pones un poquito de creatividad puedes disfrutar de una mujer, la esposa con amante incorporada. Todo depende de la imaginación. En 1983, este man que está hablando fue el primer ciudadano de Barranquilla que habló por una red de internet privada que se llamaba Rednet. Y esa primera conexión por internet se hizo aquí en la calle 72 con la carrera 59 en toda la esquina en ese edificio. En la casa de mi hija. No tengo la verdad pelada. Que la única verdad pelada es la decisión suya. Su decisión individual. Esa es la verdad pelada. No la mía. Entonces yo que soy muy amigo de defender el talento por encima de la estatura estoy pensando seriamente en buscar una fórmula. Dos morenos acá en la raya. Pero cómo. Y que además amenacen al matarife del bútbol. Sales de aquí y no sales vivo, maricón. Me vas a dar un concepto sobre el presidente Maduro de Venezuela. Es decir, escoge tú el personaje que va a opinar sobre Maduro. Buenas tardes. Les hablo desde el más acá. Te lo voy a resumir en una palabra, en una frase. Maduro, ¿por qué no te callas? Uno no puede realmente pasarse la vida quejándose y echando vaina porque ya llega un momento en que la carreta de la echadura de vaina va quedando atrás. Eche, tienes que demostrar algo. Muéstrame. Un vecino tuyo que era pobre como tú, de pronto tiene carro. Mierde. Y entonces empiezas a pensar que él algún día tiene que ir a pie como tú en vez de pensar que puedes tener un carro como el Dell o mejor que el Dell. Yo empecé jugando béisbol. Es más, este ojo lo perdí por jugar béisbol, por jugador de béisbol. Y por eso no seguí practicando la pelota. No lo perdí en el sentido puede... Total. Me afectó, me afectó un golpe, un bolazo ahí por estar discutiendo el turno del bate. Porque el manager quería que yo fuera tercer bate, pues yo era bueno. Nada es tan potente, ni la energía atómica, ni la dinamita, ni la arena como la voluntad. La voluntad es el componente más potente que puede existir. Y hay gente que ha manejado esa voluntad con capacidad, con voluntad de hierro, Pepe. Y uno es lo que piensa, si tú piensas que tú eres un comeeso, eres un comeeso. Y te vas a quedar en el comeeso, que no es queso. ¿Por qué se te ve tan feliz? Porque soy tan feliz. Eres la risa del buen negocio. No, porque... A ver, porque es que la felicidad no se compra. La felicidad va en uno. Y la da Dios. En la revolución del amor. Claro. No es para que tú pongas la otra mejilla, como lo hizo Jesucristo. El único que lo ha hecho. Pero la revolución individual, esa revolución en la que tú llegas a la conclusión de que tienes que mejorar, tienes que ser más solidario, tienes que, si eres líder, tienes que asumir ese liderazgo, conducir, repartir de alguna manera tus conocimientos a la gente, con ayudar para que se fortalezca la fe y para que, evidentemente, llegue la justicia divina que es la que no falla. La familia es el, digamos, el manantial del amor. Si hay un momento agradable en el que el amor florece con confianza, con seguridad y un desborde, inclusive, a veces, es cuando estás en la familia. Yo no he encontrado realmente un sitio tan hermoso como el que, donde ocurre un encuentro familiar como el de ahora para mi cumpleaños. Repito, es el manantial puro del amor. Es más, para la Biblia, para el manual de los hombres, la familia es el eje central y los niños son indiscutiblemente el tesoro más preciado de la familia. Esto no lo digo por ufanarme ni nada, no hay un acto prepotente en esto, pero pienso que yo he buscado estos momentos, me los he ganado. He tratado de tener con ellos una relación lo más justa y agradable posible. Entonces, me regocija, pero no me sorprende estos gestos de afecto, de cariño, de amor indiscutiblemente que ellos manifiestan cuando hay momentos como el de un cumpleaños, por ejemplo, o el de un suceso agradable en que ellos consideren que vale la pena acercarse y reunirse en solidaridad alrededor de uno de los miembros de la familia. Entonces, si hay una recomendación que yo le pudiera hacer a los oyentes, es tratar de conservar una familia coherente, una familia solidaria y una familia que esté dispuesto a partir a las 3, 4 de la mañana, a cualquier hora, donde haya necesidad de ser solidario con cualquiera de los miembros de la familia. Si es con un amigo, el que lo hace con un vecino, imagínense ustedes lo importante que es hacerlo con un miembro de la familia. Satellite, Satellite, Satellite.